¿Qué pasa, hispanitas? Bienvenidos a Roots of Pacha. Sale hoy del acceso anticipado. Bueno, más que acceso anticipado, creo que no hubo acceso anticipado. Hubo una demo hace un tiempo y ha salido directamente en la 1.0. Se estrena hoy. Así que vamos a darle. Es el Starry Valley de la prehistoria. Tiene muy, muy buena pinta. Me gusta mucho, ¿vale? Se puede jugar en cooperativo además. Unirse. Uh, qué bueno. Ah, Megu. Ah, creo que es la partida de mi señora. Nuevo juego. Un jugador. Multijugador, tío. Está de puta madre. Jugué la demo hace un año, creo. Y me gustó mucho, ¿eh? El clan te ha nombrado Yerikun. No, Yerikun no. Yeri. Me sube a la polla. A ver. Ah, pues puedes mejorar la altura también. O sea, cambiar la altura y todo. Hostia, hay un montón de cosas por cambiar, ¿no? Ah, no. Sí, la altura. Ah, no, que los hombres son más altos, sin más. Este me define perfecto. Este me define perfecto. Eh, dale. A mí los creadores de personajes me duran 30 segundos. Nochevieja. Nuestro primer invierno en estas tierras casi acabado. El clan vuelve a casa desde la montaña. Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? ¿A dónde va el tiempo, Ygrork? Qué raro se hace pensar que tu rito de paso vaya a ocurrir pronto. Apenas parece que te encontramos ayer. Mírame. En verdad mola, ¿no? Parejo de rock, cabrón. Seguro que te toca el totem más increíble. Tal vez. Puedo sentir que hay algo diferente en ti, incluso ahora. No quiero que se acabo el festival de invierno. No quiero irme a la cama. Una historia más, por fin. Solo una más. Cuenta la historia sobre cómo llegamos aquí. Me gusta que me la cuentas. Cuando el verano aún nos calentaba la piel. Eso era hora de decidir un día para el siguiente rito de paso. Buak, nuestro gran chamán se lo preguntó a los espíritus y estos respondieron algo extraño. Debéis moveros, demandan. Ninguna persona en su sano juicio cuestionaría la voluntad de los espíritus, pero nuestro buak no es una persona común. ¿Por qué? Preguntó. Debéis encontrar un árbol, lejos, al este, dijeron los espíritus. No hay más que peligro, esperándoos aquí. No teníamos conocimiento de que hubiera árboles pachas y al este. Esto fue un gran dilema para nuestro líder. Viajar hacia tierras desconocidas o arriesgarnos al desobedecer a los espíritus. Pero sin embargo, siempre había algo en lo que poder confiar. El clan. Recogimos todo y nos pusimos a caminar. Caminábamos y caminábamos. Pronto las hojas cambiaron de color, pero seguíamos sin encontrar ningún árbol. Cansados y con frío, viajamos a través de la sabana, sin saber cuánto más podríamos seguir caminando. Nuestro chamán es fuerte, pero no infalible. ¿En qué se había equivocado? Justo al acampar. La tierra se sacudió. El suelo se quejó y un terrible sonido emergió de él, amenazando con tirar los árboles. No cabía duda. Era una gran señal. ¿Pero por qué? El camino por el que habíamos llegado estaba bloqueado y el invierno estaba demasiado cerca como para volver. Entonces el clan hizo lo que mejor sabe hacer. Trabajar juntos. Algunos construyeron nuestros hogares mientras que otros buscaban comida para el invierno. Buak se alejó del grupo. Al notar su ausencia, Jill le siguió hasta un bosque cercano. Nuestro chamán estaba angustiado. ¿Cómo podría haber hecho que todos abandonaran su hogar para luego quedar atrapados en una tierra desconocida? Pero entonces lo vieron. El gran árbol, ¿no? Ellos viven creo que a los pies del árbol, ¿no? El árbol Pacha. Roots of Pacha. Las raíces de Pacha, ¿no? Estábamos en casa. Roots of Pacha. Tengo ganas. Tengo ilusión por este juego. Igual lo jugamos en directo. Venimos a Twitch. ¿Vale? Que lo tienes en la descripción. ¿Mantener para saltar? No, déjalo. Está lindo, tío. Se puede jugar con mando también, ¿eh? Qué bien que te hayas levantado. Ya es primavera. Yo voy a probar a jugar con el mando. A ver qué tal. Igual es más cómodo. Hay que limpiar todo como en el estardio, ¿no? Sé que es una idea diferente, pero creo que te funcionará. Podríamos hacer crecer semillas silvestres en estos campos de aquí. Tan solo hay que despejarlos un poco. O mucho. O mucho. Ojalá pueda trabajar contigo aquí fuera, pero mis huesos no son lo que eran. Seguro que habrá alguna manera de que ayudes. Y, Gork, siempre lo haces. Gracias, hermana. Yo también lo creo. Ahora creo que te dan las herramientas. O las tienes que ir a buscar. Algo así, no me acuerdo. Ahí estamos. Construcciones. No, contribuciones, energía, inventario, señales de humo, mapa, acciones, objetos, herramientas, semillas, submuertos. Vale. No tengo herramientas ni nada, ¿no? Bailar. Buena cara. El primero en cultivar. Encuentra semillas silvestres. Esplántalas y cuida de ellas. Y luego recoge su cosecha unos días. A ver. Joder. Vale, espérate. El clan se está preparando para el rito de paso de mañana. ¿Qué más hay? Profecías, calendario, rito de paso, cumpleaños de Jack, cumpleaños de Teti. La gente del pueblo. Hay un montón de gente del pueblo. Animales. Ok, ya estaría, ¿no? Cinturón. No tengo nada aquí. Hostia, complicado esto, ¿eh? Equipamiento, energía, velocidad, resistencia. Vale. No tengo semillas. Tengo una antorcha. Vale. ¿Cómo uso las herramientas? ¿A qué botonera? ¿Qué estoy haciendo? Ah, algo así. Supongo que sin más, ¿no? Eh, ¿esto me vale tanto para...? ¿Y puedo romper piedras? Coño, pues la piedrita. Esta es lo que aguanta, ¿no? Está rota. Vale. ¿Y dónde encuentro semillas? ¿No son cultivos? Sí. Reunir semillas. Has descubierto zanahoria. Recoge semillas de plantas silvestres maduras cosechándolas. Con tu hacha de mano, despeja los campos y ara la tierra para prepararla para las plantas. Selecciona una semilla de tu bolsa de semillas, luego plantala en la tierra labrada. Selecciona el odre de tu cinturón de herramientas y riega tus plantas. Riega tu odre cuando lo necesites una fuente de agua. Tras unos días podrás cosechar los cultivos. Al principio obtendrás semillas de plantas silvestres y cosecharlas las plantas de tus campos. Vale. ¿Puedo correr de alguna forma? Bueno, ya corre por defecto, ¿no? Sí. Orégano. ¿Y esto puedo cultivarlo? No, esto no es nada, ¿no? A ver. Lo típico, ¿no? La disposición de nueve cuadros. ¿Cómo? ¿Cómo planto las cosas? Aquí. No. Tirar, bailar. ¿Cómo planto? Hostia, no tengo ni puta idea. Es que es muy raro el mando, tío. Los controles son rarísimos de cojones. Joder, es que son muchos botones. Ah, vale, aquí. Son estas las semillas. Así. ¿Tengo más semillas? No, solo tengo esas. Vale, y ahora busco el odre aquí. Vale, coño. Dios, qué complicado. ¡Me cago en Dios! ¡Qué difícil es! Vale. Son demasiado, demasiado botones, tío. Vale. ¿Cuántas tengo que plantar? Con ese cultivo será de cuatro. Ah, recogerlas en unos días. Ya está, ¿no? Pero también puedo buscar más, realmente. Por cierto, el paso del tiempo, ¿dónde lo veo? Ah, creo que se ve en el minimapa ese, ¿no? Esto era orégano. Y aquí hablas con más gente, ¿no? Conoces a Tare como la pareja del líder del clan, que organiza todos los festivales. Aún queda mucho que hacer. Necesitamos muchas contribuciones y queremos prosperar en esta nueva tierra. Si pudieras contribuir con tres objetos diferentes, sería de gran ayuda. Los Pachan trabajan y colaboran juntos. Como miembro de este clan Pachan, se espera que contribuyas a su prosperidad. Puedes dejar lo que te gustaría contribuir cada día en la caja, ¿vale? Las contribuciones se pueden utilizar para intercambiar con tu clan. Es la manera en la que cada miembro aprecia el trabajo del resto. La prosperidad es la suma de las contribuciones, las tuyas y las del clan. No se gastan en intercambios, solo se puede subir. A medida que el clan prospera, podrás desarrollar nuevas ideas y cambiar su calidad de vida. Vale, ¿y cómo he hecho cosas aquí? ¡Ajá! Transferir, agarrar varios. ¿Pero por qué todos? ¿Cómo doy uno solo? Ajá. Uno. ¡Ay, Dios mío! Espérate. Esta para allá. Y de esta, coger una. Transferir. Vale. ¿Y de esta por qué no puedo? Porque lo tengo en la mano, ¿no? Ah, no. La fibra no le interesa a nadie. Realmente. A ver, ¿puedo recoger algo de aquí? No. Aquí hay muchísima gente del pueblo. La hermana del músico del clan. A ella también le encanta tocar música. No quiero copiar la ofrenda del Yalrod, pero nada más me gusta más. Vale. Tengo que pensar que me voy a ponerlas para la ceremonia. Posiblemente esto. Hay mucha gente. ¿Qué más hay que hacer, por cierto? Vale. Eso es el mapa, ¿verdad? Sí. Al bosque. Ahí hay gente, aquí hay gente. Hay mucha gente. ¿Qué es esto, Dios mío? Ah, aquí es donde estoy plantando yo cosas, creo. Ah, no. Es ahí donde tengo yo plantadas cosas. Pues voy al puto bosque. Lunes 1 del año 1. Para comenzar a pescar, colócate en el agua y usa tu guacha de mano. Sitúa el cursor sobre un pez para activar un minijuego. Manténlo sobre el pescado para llenar la barra de abajo. La barra inferior indica las probabilidades de atrapar el pez. Puedes probar tu suerte en cualquier momento. Espera que la barra se llene. Si el pez te ve, deja de tocar el círculo activo hasta que la alerta pare. A ver. ¡Qué lindo el minijuego! ¿Cómo? No entiendo. Cálmate y siga el pez. Ah, vale, entiendo. Ok. Atrápalo. Ah, ya lo entendí. No, pez. Has descubierto un puerco. Spin. Ah, qué lindo. O sea, dejas esto encima y cuando se llena la barra aumenta tus probabilidades de capturarlo, ¿no? O sea, yo puedo intentar capturarlo ahora. Igual tengo un 10%. O ahora, ¿no? Uy. Igual hay que esperar que se llene entera. Me gusta la puta pesca en todos los juegos sin discollo. Otro porco spin. Nuevo récord de porco spin. Este es más grande, ¿no? Qué guapo lo de pescar. Buah, que el chamán está en el bosque preparándose para el rito de paso de mañana. No deberíamos molestarle. Ah, me va. Vale, pues con este pez ya puedo dar... A ver, uno más. Ya puedo cumplir con la ofrenda, ¿no? Ajá. Es el mismo pez. Aquí solo van a salir estos, ¿verdad? Vale. Aquí solo van a salir porco spins de estos. Pero claro, masitos saldrán diferentes. Y por aquí tendré que conocer a más gente y toda la peña, ¿no? A ver aquí. No hay nada, ¿no? No hay un carajo aquí. Vale, entiendo yo que este pezcito ya lo puedo echar, ¿verdad? Al de esto de las ofrendas. ¿Dónde estaba aquí? Uno solo, cabrón. Ya estaría, ¿no? Mis contribuciones. ¿Qué os parece? Yo que ya, ¿no? A ver con el... Hay que hablar con todo el mundo. Te vas a fumar un porro, ¿eh? Hay que hablar con todo el puto mundo. Pues vamos a hacerlo así. ¿Sabes? Ay. Mira ese con las piedras del lobo. Qué guapo. Le encanta jugar los huesos, aunque no sé qué. Ah, que es una mujer esta. Oka. Los lobos pueden captar la emoción de todos. Apuesto que les encantaría que les dieras un premio. Carne roja. Por la cara. Acariciar e inspeccionar. A ver, acariciar. No parece que confiar en nosotros es lo suficiente. ¿Y esto? Lobo blanco es cara. Vale. Semillas de tomate. Diviértete en los campos. Y aquí hay más tomate. La animación es muy Starry Valley, ¿eh? Joder. La han copiado un poquito. La cuenta cuentos. ¿Qué me ha preguntado? ¿Quieres probar alguna partida de huesos? A ver. Lanza la roca y atrapa los huesos antes de que caiga. A ver si llega a casa 8. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah! Hostia, qué raro esto. Facilito, ¿no? Uf. Cada vez... ¡Oh, Dios mío! Cada vez son más. ¿Cuánto hay que hacer? No tengo. Buenísimo. Pero creo que son demasiadas ya, ¿eh? Se están calentando. ¿Vale? Se está calentando demasiado. ¿Socorro? Casi pierdo ya. A ver si llega a casa 8. Voy a llegar a 20. Bueno. No. Ya perdí. Ya perdí. Es imposible. A veces no sabes dónde tienes que darle, ¿sabes? Impresionante. Seguro que le harás buen uso a esta caja. Caja de piedra. Mantén para ir... ¿Qué cojones es esta caja? ¿Qué cojones es esta caja? Aquí. No, aquí no. Ah, sí. Un contenedor pequeño pero útil. No sé para qué es. Ah, pero me lo acabo de marcar, ¿no? ¿Cómo utilizo...? ¿Cómo utilizo ahora el arma? Ah, sí. Figura de planta. Vale, ¿y mi energía? Vale, el fuequito. Queda más gente todavía por explorar. Sí. Hostia. ¿Y cómo se lleva con quienes he hablado ya? ¿Lo tengo que intuir o qué? Citronela. Ok. Jack. Ok, Jack. ¿Esto puedo pillarlo? No, pensé que podía pillar los juncos o algo. Vale, ¿qué gente me queda? Yo creo que a todos estos de aquí les he hablado ya. A estos de este lado, ¿no? Bueno, esos dos no sé. No me suenan, tío. A ver a los que están por aquí. Vale, he hablado con todos más o menos, creo, ¿eh? Me faltan tres personas que igual están aquí, todas reunidas, ¿no? O dentro de esa caja. No sé, me falta gente. Y... ¿Tengo semillitas? Vale. Pimba, pimba, y pimba, ¿no? Y puedo... ¿Cómo cambio? Aquí. Y tengo de tomate también. ¿Vale, cojonudo? Vale, vale, vale. Voy pillando un poquito los controles, ¿eh? Que, joder, me han asustado complicadísimos de entender. Y aún así me hago el lío, ¿eh? Aquí, para el tomate. Esto aquí, esto aquí, esto allá, esto allá. Espera, que quiero quitar todo esto, tío. Así, ¿no? Llora el tomate. Pam, 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 pam. Cosecha en X días. No puedo saberlo todavía, ¿no? Y aquí, pues... El odre de agua. Pam. No me va a dar para todo. Vale, ¿dónde lo lleno? Aparte de en el mar. Bueno, río. Solo puedes llenarlo en el río. ¿Aquí? Rellenar. Vale, eso se puede llenar en el río. Imagino que el odre... ¿Se está haciendo de noche? ¿Pero dónde veo el paso? Ah, vale, lo veo. El simbolito encima del árbol. Vale. Es el simbolito encima del árbol. ¿Y cómo me voy a dormir? Ir a dormir. ¿Quieres irte? Sí. Contribuciones del clan. 1043. ¿Y mis contribuciones? Piedra, orégano y porco spin. Vaya puta mierda, ¿no? 32. ¿Qué era ese 32? Las contribuciones. Mis contribuciones. Turrito de paso. El clan ha viajado muy lejos para este día. La primera vez que le pregunté a Pacha por este día nos llamó para que abandonáramos nuestro antiguo hogar. Viajamos lejos, pero ella nos recompensó con esta tierra segura y fructífera. Nos ha dado mucho. Hoy lo honramos con una promesa. Cuando nuestros totens estén listos para rebelarse entre nosotros, en ese momento es cuando nos pedirán servir a la tierra, los espíritus y el clan. Comencemos. Ivo en Fre... Que me suena la polla, me da. Con las piedras de Pacha he descubierto la magia del sonido. Ofrezco mi primer instrumento. Una clarina. Hemos ido el rogido de tu música. León Cabernari es el espíritu que te protege. En las aguas de Pacha, donde he aprendido a observar los movimientos de los peces. Ofrezco la captura que me ha dado esta mañana. Ahora he mostrado tu paciencia en las olillas del río. El animal que te protege es la osa. O el oso. Pacha me ha enseñado a combinar diferentes ingredientes para hacer suculentos platos. Quiero ofrecer mi mejor plato. Solo conozco una criatura que comparte tu pasión por la comida. El jabalí salvaje te protege. ¿Y yo? ¿Yo no hago el rito ese? Jerry, ¿cómo se va a sellar esta promesa? Las semillas crecen rápidamente y se convierten en comida que poder cosechar. Un pescado que tuve la suerte de atrapar. Una flor que florece como la amistad. Un plato que nos da la energía para el día. Un pescado que tuve la suerte de atrapar. Si es cosa de pesca. Te sincroniza con el tono de las aguas de Pacha. Suerte mejorada al pescar mejores peces. Eso me gusta a mí, ¿eh? Lo de pescar me flipa. Durante generaciones hemos sido guiados por los espíritus de los animales. Pero hace mucho tiempo, cuando Pacha arrancó por primera vez a la humanidad de las estrellas, fue su espíritu antiguo quien os aconsejó. ¿Y ese es mi animal? Ese es mi espíritu es el que guiará a Jerry, el árbol de Pacha. Sean cuáles sean los planes de Pacha, estamos aquí para proporcionar toda la ayuda que sea posible. Hostia, qué coñazo. Esto va a ser un evento de esos, ¿no? Ah, mira, el chamán. ¿Alguien más me falta? Al niño ya está. El otro gilipollas ya está. El viejo de mierda ya está. Ahí está. A ti también. Voy a tratar de hablar con los que me faltan, ¿vale? Me faltan creo que dos, nada más. A ver. Ah, ya está, ¿no? Ya está, he hablado con todos. ¿Qué pone? ¿Cuál sería el mejor líder? ¿Un caballo o un jabalí? Un caballo. Un líder de saber moverse rápidamente y proteger al grupo, como yo. Lo que tú digas. Vale. Me faltaba gente, pero parece que ya está completa la quest. Ah, mira, conoces a Nox, ya está. Me faltaba gente, entonces. ¿No son dos como muy guapetes? Cuando tendrían que ser horribles. Mira, Jisoo. Me faltaba esa, ¿no? Ya está, he conocido a todo el mundo. ¿Cómo me largo de aquí? ¿Cómo acabo este evento? Tú siempre me enorgulleces. Me alegro. ¿Cómo me largo de aquí? ¿Quieres volver? Sí, dejadme en paz ya. Marte 2, año 1. Trabajando juntas han contribuido con tres objetos. Bien. Bueno, he hecho más que eso. ¿Dónde coño estoy? ¿Estoy en el bosque? A la tierra. Ese es el árbol pacha, ¿no? Estoy en el bosque. Eh, setas. Ah, no tengo espacio para guardarlas. Puedes cambiar animales, por cierto. Curioso eso, ¿eh? Lo que me vendría bien un poquito más de espacio en el inventario, ¿eh? ¿Has ofrecido un pescado fresco que se revendeta? Es el árbol pacha. Ah, mira, ahí está. Es esta, ¿no? Esta no es. Ah, es esta, coño. Tiene la exclamación arriba. Es bueno verte contribuir tanto. Espero que siga así. Me sobra un secador solar. Espero que te sirva. Intrusiones de fabricación. Vale, ¿y cómo tiro yo...? ¿Cómo abro el inventario? Lo primero, ahora. Eh, flor de no sé qué. Tirar. ¿Qué más tengo que hacer? Pasado. Vale. Encuentra semillas silvestres. Plántalas y no sé qué. Eso ya estaría, ¿no? Supongo que tengo que ir al pueblo. Full animalitos. Qué lindo, ¿no? No parece responder. Idea. Establecerse en esas tierras está inspirando al clan a tener ideas sobre cómo mejorar la calidad de vida. Las ideas requieren que el clan haya alcanzado cierta prosperidad y desarrollado algunos objetos. Ideas nuevas. Ideas nuevas. Abre el diario para saber más. A ver. Oka ha visto a los animales más amigables cerca y quiere poder acercarse más. Habla con Oka. Vale. Pero, ¿cómo voy al...? Por aquí. Tú también has visto esos increíbles animales. No me parecieron asustados, pero tampoco no prestaban atención. Los he visto reaccionar las canciones de los pájaros. Así que le he pedido a Yvon que cante cerca. Pero parece que es su gozo, aunque bonita no funciona. Así que recuerdo una historia sobre animales a los que les encantaba la música. Anda. Investigación. Necesito un día. Oka se ha acordado de una historia que nos ayudará a acercarnos a los animales. A ver. Teti conocía las fábulas sobre los animales y la música. Me pondré a ello. Oka ha empezado a trabajar en esta idea. Vale. Me voy a echar esto. Todo eso, tío. ¿Y este quién es? Hada. Oye, ¿y mis cultivos dónde estaban? Aquí arriba. Ah, siguen ahí. Siguen pochos, ¿no? A eso hay que regarlos. ¿Cómo cambio sin tener que pulsar esto, tío? Aquí. No me va a dar el agua ni de coña. De hecho, creo que voy a tener que recargar el agua varias veces para poder regar todo, ¿no? Idea nueva. Al río otra vez no. A ver. Boda cree que hay una fuente de agua más conveniente bajo tierra. A ver. Podemos hacer un pozo. Los viajes al río para llenar nuestros ojos de derecha son agotadores. Mientras domina la silla hasta oye el ruido del agua bajo tierra. Me pregunto si hay forma de llegar a ella. Con 20 de piedra podemos hacer un pozo. Ah, esto mola, ¿eh? Eso mola bastante. Que los propios aldeanos vayan desarrollando las tecnologías, ¿sabes? Con las ideas que les vas creando, tú. A medida que progresas y tal. Mira, me ha dado gustito. Entonces, me imagino que podrás hacer un pozo cerca. Para no tener que estar haciendo este viaje todo el rato, ¿no? Pero claro, para hacer esos 20. Quita, coño. Hay que ir... Aquí. ¿No? Pillar 20 de piedra. Lo tengo todo. A ver. ¿Dónde era? ¿Lo de las ideas? Idea. Necesito un día listo para investigar. Pero no le he dado a trabajar en la idea. A tutoriales. O sea, una vez tienes todo investigando un día restante. Vale, ¿cómo lo hago? Tengo que esperar a que termine el otro. A ver. Voy a dormir, a ver qué pasa. A ver cómo es lo de las investigaciones. Sí, quiero irme a la cama. Contribuciones, mil y pico, tal. Las mías. 111. 143. Habrá que llegar a límites, ¿no? El tótem de Freer es difícil de llevar. Abre el diario. ¿Qué tótem? Veridea. A ver, el tonto ese ya habrá terminado, ¿no? Me gustaría un minimapa. En lugar de ese árbol pocho, me gustaría el minimapa para guiarme mejor, ¿sabes? Sin tener que estar abriendo este todo el rato. Es que esa cosa de arriba, que no representa nada, solo los ciclos de luz, lo podrían haber hecho en el propio minimapa, ¿no? Tienes razón, me ha vuelto a contar la historia de nuestros ancestros, no sé qué, tal, tal. Me da que pensar sobre nuestras flautas, lo que usamos para datar. Algunas parecen... Una flauta. ¿Por qué no más intentas hacer nuevos amigos? Apresiona tu animal salvaje e intenta interactuar con él. Una vez al día podrás armonizar con el animal a través del minijuego hasta que todas las notas estén llenas. Cuando te armonices por completo, tendrás disponible más acciones, como hablar, incrementar a tu amistad con ellos. Más tarde podrás invitar animales salvajes para que vivan en los campos mientras que otros viven en tu casa. También puedes tocar la flauta en una radio. En un radio sin seleccionar un animal específico. Reaccionarán según su estado. Los animales salvajes mostrarán si te reconocen y los animales con los que te has relacionado por completo incrementarán su amistad. Vale. Agua somera. Veridea. ¿Listo para investigar? ¿Tiempo? ¿Pero cómo investigo esto? Habla con boda para investigar. Vale. Está durmiendo, ¿no? Todavía. Chiquilla, espabila. ¿Dónde estás? Oye, qué bonito este sitio, ¿no? Me estoy tilteando. ¿Dónde está la tipa, loco? Supuestamente está aquí dentro. Hay peña durmiendo. Aquí no hay nadie. ¿Dónde está la estúpida esta? Vale, es que estaba durmiendo. Ah, que no puedo tampoco. Espérate, a ver si sale. Ahí está. No, espérate. Discutir idea. Esto era. Investigación. Si cabrón tal vez podamos llegar al agua, pero ¿cómo contenerla? Boda ha empezado a trabajar en esta idea. Entonces, hay que volver a dormir para que la cumpla, ¿no? Al día siguiente. Las cuevas llaman, ponía. Ah, aquí podemos ir a minar y buscar hierro y cosas así, ¿no? Algo ocurre en la cueva del bosque. Y ahora llueve. Por lo cual, esto se riega solo. Maravilloso. Y aquí... Está durmiendo, ¿no? Joder, tardó un cristo la tía al levantarse. Madre mía. Vale, se ha levantado esta tía. Pozo. Te he hecho con los materiales que me trajiste. A ver. Posa de agua. Y ahora te puedo ponerlo donde se me escante el culo, ¿no? Por cierto, esto lo puse yo antes. Esto es para secar carne y esto es para guardar cosas. Es un cofre de almacenamiento. Lo he puesto ahí por probar, ¿no? Vale, ¿y dónde se pone esto? Y ahora fácilmente, por ejemplo, cuando nos toque regar... Patapín. Patapán. Por cierto, no se gasta, ¿no? Hacemos así y rellenamos. Vale, chicos. Bastante lindo este juego, ¿no? Los controles son un poco complicados de hacerte a ellos. La verdad. Porque soy gilipollas. Pero está lindo. Es el Stardew Valley de la prehistoria. Espero que os haya gustado. Y si queréis más, decídmelo. Venid a Twitch y lo que sea. Chao. Y si queréis más, decídmelo. 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 Gracias.